Tu objetivo es producir el más sostenible carro del mundo. ¿Por qué has elegido las fibras de Sartex y por qué partes concretas se usan en el carro? Utilizamos Sartex porque después de haber probado todas hay mucha diferencia. Calidad, facilidad de producción, permeabilidad, longitud, resistencia, infinidad de cosas. El plan es el máximo de elementos posibles para el coche. Mono casco, puertas, todo. ¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Dónde producirán los coches y cuántos son planeados? La idea ahora mismo es producir 2.500 unidades el año 1, 5.000 el año 2, 9.000 el año 3, con una capacidad productiva de unos 15.000 coches al año a partir del año 5. Yo veo un futuro muy brillo para este material, solo porque principalmente es un material muy bajo de carbono de coche y también muy buenas oportunidades, muy buenas posibilidades para aplicarlo en los materiales. En el tamaño del coche, en la ropa del coche, también en el coche. Así que creo que hay un potencial muy buen para este material. Creo que lo veremos más y más en el futuro con la nueva generación de más eco-tendos vehículos.